Luego María volvió a su casa. Tiempo después, María y José iban de camino a una ciudad llamada Belén. Para registrarse tal y como había ordenado el emperador César Augusto. Quiero que hagan un censo, o sea, quiero saber cuántas personas viven en mi imperio romano. A causa de ese censo, todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en una lista. María y José iban caminando. A María le estaba llegando el tiempo de ser mamá. A su llegada a Belén, ellos buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde y estaba todo ocupado. Finalmente, un buen hombre les prestó su establo para que pasaran allí la noche. ¿Ustedes saben lo que es un establo? Es un lugar donde duermen las vacas, los burritos, las ovejas y otros animales. José preparó el lugar, juntó paja e hizo una cama para su esposa. Hasta que de repente sucedió el milagro de la vida. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, lo llenó de amor y lo cuidó como hacen las mamás cuando nacemos. Cerquita de ese lugar, acampaban unos pastores que cuidaban sus ovejas. Algunos dormían y otros vieron una luz muy brillante. Era el ángel del Señor que les visitaba. No tengan miedo, les traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido un salvador. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Vayan a buscarlo! ¿Ustedes qué opinan? ¿Ellos se quedaron ahí quietitos o fueron a ver si esto era cierto? Los pastores rápidamente salieron y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Guau, era verdad todo lo que habían oído decir sobre ese niño. Los pastores lo saludaron y empezaron a contar a todos esta gran noticia. Esa misma noche, de cielo claro y despejado, una estrella brilló más que las demás. Se posó por encima de este lugar para iluminar. Muy lejos de allí, en oriente, tres sabios astrólogos, esos que estudian los astros del cielo, ¿vieron? Sabían que esa estrella era porque un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los tres sabios siguieron la brillante estrella hasta el pesebre en Belén. Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron de regalos al niño Jesús y se lo dieron a su mamá y a su papá. ¿Descubrieron quiénes eran esos sabios? Sí, eran los tres reyes magos. Muy alegres, se despidieron y regresaron a oriente. Y así fue que el niñito Jesús nació en un lugar muy pobre, pero lleno de amor. Los ángeles, los pastores, los reyes María y José están muy felices de ser parte de esta gran noticia. Y ahora, ¿ustedes son capaces de ir a contarle a todo el mundo sobre lo que sucedió en el pesebre? Y colorín colorado, esta historia de amor ha terminado.